Hola a todos, bienvenidos, gracias por ver mi video, soy Boluvé y el día de hoy voy a hacer unos lechones o highlights con papel encerado. Espero les guste el tutorial, empecemos. Ok, lo que primero debemos hacer es analizar el cabello de la cliente. Como pueden ver, ella tiene un crecimiento aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros y unos medios tiene un color número 6 como un rubio oscuro y en las puntas o de medios a puntas ella tiene una decoración. El cabello está un poco manchado porque en algunas partes ella tiene color rojo porque ella tenía un tinte fantasía. Entonces voy a hacer los lechones o highlights bastantes, gruesos también. Después de los lechones o la recoloración voy a aplicar un color. Como ella tiene más claro de medios a puntas, le va a quedar al final como parecido a un baliage. Pero no es un baliage porque ella tiene ya decorador en las puntas y la técnica es diferente. En este caso como ella tiene el cabello de diferentes colores, la mejor forma para trabajarlo es con mechones para nivelar o que el cabello quede más parejo, digámoslo así. Aunque va a dar un efecto de maviage que va a quedar un poco más oscuro en las raíz y se va difuminando más hacia las puntas. Voy a proceder a hacer las divisiones del cabello o seccionar el cabello. En el caso de ella voy a seccionar en la parte de encima como en forma de rectángulo. Desde la parte de arriba de la coronilla hacia las orejas. Lo mismo en el otro lado. Y por último la parte de atrás. Bueno ya estoy listo para preparar el decolorante. Voy a usar esta marca de decolorante. Que se llama Hot Secure Button de la marca Godwell. Es un decolorante bastante bueno para trabajar. Es de color azul para cancelar los amarillos. Y voy a usar peroxido de 30 volúmenes. El papel que voy a usar es este tipo de papel que se llama Highlight Grabs. Es un papel como les dije encerado. En la cual tiene un color brillante por un lado y por el otro es mate. Se debe usar por la parte donde está brillante. Y voy a usar unos clips para sujetar el papel para que no se corra y no manche el otro cabello. Debemos usar un tazón de plástico y una brocha. Ok. En el caso de mi limienta voy a mezclar. Voy a mezclar. Voy a usar dos onzas de decolorante. Esta medida es una onza. Dos onzas. Y lo voy a hacer uno más dos. Quiere decir una cantidad de decolorante por dos cantidades de peroxido. En este caso como coloque aquí en el recipiente dos onzas. Entonces voy a usar cuatro onzas de peroxido de 30. Dos. Tres. Cuatro. Les aconsejo que vayan mezclando pequeñas cantidades. Y a medida que vayan aplicando el producto en el cabello. Si se les acaba entonces mezclan más. No se debe mezclar todo el producto que vayan a usar en todo el cabello de una. No. Van usando poco a poco. Por ejemplo si esta cantidad se me acaba vuelvo y mezclo las mismas cantidades. Uno más dos. Mezclamos muy bien. La razón por la que uso uno más dos. Es porque mi clienta ya tiene el cabello aclarado de medios a puntas. Bueno ya voy a comenzar a colocar el producto. El decolorante. Y lo que primero debemos hacer es bajar una pequeña sección. De la parte de la nuca. Y lo dividimos en dos. Los voy a hacer medianamente gruesos. No tan gruesos y tampoco delgados. Agarramos el papel. Lo colocamos por debajo. Y aplicamos el producto. Bueno en este caso yo aplico todo el producto. No tan cerca de la raíz para que no se vaya a manchar. Dejando más o menos como medio centímetro. Como pueden notar ella tiene más claro desde el medios hacia las puntas. Pero como la idea es que le quede como un balayage. Entonces la punta le va a quedar mucho más clara. Que esta parte donde tiene el cabello del crecimiento. Lo doblamos y. Doblamos un poquito aquí la pestañita. Lo hacemos una pestañita aquí. Para que el papel no se vaya a correr. Porque si se corre puede manchar el otro cabello. Lo mismo aquí. Agarramos. Tres. Dejamos. Una pequeña porción aquí. Para que no quede el mechón. El último. Que no se vaya a pegar con el otro. Y no te vaya a quedar. Un solo mechón. Oscuro. Perdón. Claro. Y. Agarro. Tres. La razón por la que uso este papel. Y no el papel de aluminio. Y lo mejor en este caso. Porque ya tiene los medios a punta. Con decoración. O un color más claro. El papel. No. Encapsula el calor. Como sucede con el. Papel aluminio. Entonces. El papel aluminio produce más calor. Y hace que el decolorante. Se. Reactive más. O se aclare mucho más rápido. Y. Produciendo más calor. Entonces. Con este papel. No me va a agarrar. O no me va a coger ventaja. Para cuando llegue. A la parte de arriba. Sobre todo. En estos casos. Cuando nosotros trabajamos. Solos. Agarrando el. O colocando el producto. Punto. Entonces. Si tenemos un ayudante. Pues es diferente. Pero en este caso. Yo les voy a explicar. Cómo se trabaja. Uno solo. O nosotros solos. Porque. En la mayoría de los casos. Nosotros los estilistas. Tenemos. O trabajamos. Solos. Dos. Entonces. Vamos a aprender. Cómo hacer las cosas. Nosotros solos. Ok. Aquí lo mismo. Lo debemos en dos. Aquí agarro cuatro. O. Es. Seguimos con esta parte, dejamos una franja pequeña, delgada aquí veamos otro mechón con un pedacito libre, sin poner de colorante para que no nos va a quedar grueso para un mechón con un pedacito libre, con un pedacito libre con un pedacito libre, con un pedacito libre con un pedacito libre más o menos como de unas líneas de unos 2 o 3 centímetros y aquí en esta parte como es más ancho entonces divido esta sección en 3 3 mechones y a medida que vayamos agarrando agarramos el mechón sacamos una pequeña franja en la parte de abajo y sacamos los mechones aquí voy a agarrar unos 3 así es a la parte de abajo así es Seguimos con este, de igual manera sacamos una pequeña franja en la parte de abajo, aquí agarre cuatro, ustedes lo pueden hacer depende de que tan gruesos los quieran, delgados, gruesos, en fin, ya es cuestión de gustos. En este caso, hoy en día los mechones se están usando más bien delgados, más finos, pero bueno, yo aquí estoy usándolos medianamente gruesos porque el efecto que yo quiero debe ser este y los órganos. Y seguimos así, sucesivamente hasta el otro lado. Vamos a llegar hasta la coronilla. Bueno, ya estamos llegando hacia la parte de arriba, como pueden ver aquí en esta parte, como no es tan ancho en esta parte, entonces aquí lo divido en dos. Y el anterior, como pueden ver lo dividí en tres, entonces lo divido en la mitad, saco una pequeña franja y hago los mechones aquí. Voy a tratar de hacerlos más delgados en la parte de arriba. ¡Ah! 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 Seguimos por este lado, sacamos la pequeña franja, voy a colocar otro ganchito pero que no se mueva, saco un topito de acá. Seguimos por este lado, saco un topito de acá, voy a colocar un topito de acá, voy a colocar un topito, los dividimos en dos, en la parte de la coronilla, aquí donde vamos. 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 Mechones. Mechones no tan gruesos. Vamos. 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 tenemos otra pequeña frente aquí y el manchón de este extremo, lo vemos libre. En esta parte de los lados los estoy agarrando más delgados en comparación con los mechones de la parte de atrás. Ya estoy llegando a la parte de arriba. Los hacemos delgados, los hago bien desplazados. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya termine con este lado y ahora voy a seguir con el lado izquierdo de la misma manera. Bueno, como pueden ver ya estoy terminando en el último mechón, o es el último mechón de la parte izquierda para después seguir en la parte de arriba o de encima. De igual manera los hacemos delgados, no tan gruesos porque como les dije la parte de arriba es la parte delgados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora seguimos con la parte de encima. En la parte de encima debemos de sacar una pequeña franja a los extremos. Una franja delgada para cuando agarremos los mechones de arriba y que no se vayan a juntar con los mechones de los lados. Lo mismo en este lado también. Ok, así pueden ver. Bueno, ya vamos a comenzar en la parte de arriba y vamos a agarrar. Como hileras delgadas, no muy gruesas. Como de un centímetro de anchas. Sacamos una pequeña franja aquí. Y lo hacemos también tejido delgada. Bueno, trabajando esta parte de arriba a mi me gusta aplicar producto primero en la parte de atrás para cuando coloque el papel que ya ha impregnado por la otra cara. Es muy importante colocar los clips o los ganchitos para que no se queden en la parte de arriba. para que se coja el papel y no manchen los cabellos. Bueno, como les había dicho, no apliquen tan en la raíz o tan pegado para que no se les manche el cabello. Siempre hay que dejar como una pequeña franja. No. 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 Lo hacemos de igual manera, ponemos una forma delgada y lo tejemos. Lo hacemos de igual manera, ponemos una forma delgada y lo tejemos. Lo hacemos de igual manera, ponemos una forma delgada y lo tejemos. Lo hacemos de igual manera, ponemos una forma delgada y lo tejemos. Lo hacemos de igual manera, ponemos una forma delgada y lo tejemos. Bueno, como pueden ver ya coloque el producto en los papeles. Lo que vamos a hacer ahora, después de haber terminado, vamos a colocar un gorro plástico en la parte de encima. El gorro plástico me va a ayudar a conservar el calor y me va a acelerar un poco la parte de encima. La parte de atrás ya está expuesta por más tiempo, pero como les digo, usando este papel no nos va a tomar ventana en comparación con el papel aluminio. Entonces, lo que voy a hacer es cubrir la parte de encima, como pueden ver, solo los mechones de arriba, para que me acelere el proceso y me iguale a la aclaración de la parte de atrás y de los lados. Debemos de checar el cabello cada 15 minutos. Si ustedes ven que a los 15 minutos ya ha aclarado lo suficiente, entonces proceden a lavar el cabello. Y también, cada 15 minutos depende del color que ustedes quieran. Si lo quieren bastante claro, tienen que dejarlo un poco más de tiempo, pero siempre deben de checar la resistencia del cabello para que el cabello no se vaya a dañar. Y lo voy a dejar por 30 minutos. En 30 minutos procedo a revisar el cabello y si ya ha aclarado lo suficiente, entonces lavo el cabello. Bueno, ya han pasado los 30 minutos de tiempo de pose del decolorante en la parte de arriba. Y ya me aclaró bastante bien. Voy a proceder a remover el papel y voy a quitar el papel. Como pueden ver, el cabello ha aclarado muy bien y la resistencia está muy buena. Les voy a mostrar los primeros cabellos que agarré. Como pueden ver, aquí la resistencia del cabello está super. Voy a hacer los primeros cabellos. Bueno ya le quite el papel, como pueden ver me ha decolorado super y el cabello conserva su textura, voy a proceder a hacer el champú para luego aplicar el color. Bueno ya estoy listo para hacer la mezcla del color, voy a usar este tinte de la marca BES Hi-Fi Color, es una marca italiana y el color es rubio claro ceniza, es un 8-1, rubio ceniza claro, voy a usar un cuarto de color de este tubo. Y voy a usar el 0.17 que es un matizante plata de la marca BES Hi-Fi Color. Y de este voy a usar también un cuarto de color. Y voy a usar peróxido de 20 volúmenes. Del peróxido voy a usar dos onzas. Y de este lado voy a usar el color de la marca BES Hi-Fi Color. La razón por la que voy a usar peróxido de 20 es porque no quiero aclarar mucho la raíz para dar ese efecto de baliage. Comenzamos a aplicar el color empezando por la parte de la nuca porque en esta parte tenemos menos calorías. Comenzamos a aplicar suavemente. Sobre todo donde ella tiene el color oscuro. La tintura yo la aplico en este caso con el cabello húmedo, no necesita estar seco. ¿Por qué? Porque no quiero aclarar mucho la raíz. Y al estar el cabello húmedo pues no va a aclarar tanto como si estuviese seco. La vista es fácil. La vista es fácil. Deja y le do que la quale no va a ir. O que va a aclarar tanto el cabello que ha salvo con perigal, y le do que la quale no va a aclarar tanto el cabello. Si se puede hacer un cabello va a aclarar tanto el cabello que puede Una vez aplicado ya la raíz comenzamos a aplicar el tinte en el resto del cabello. Bueno, una vez aplicado el tinte lo vamos a dejar por solo 10 minutos porque no quiero aclarar mucho la raíz, como les dije para que se vea como un baliage. Ya han pasado los 10 minutos de tiempo de pose del color, ahora voy a proceder a lavar el cabello con champú y aplicarle acondicionador. Bueno como pueden ver ya le hice champú a mi modelo y ahora voy a proceder a cepillarle el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya llegó al final del tutorial, espero les haya gustado, les voy a mostrar más de cerca como nos ha quedado el cabello. Bueno les voy a mostrar de cerca como nos ha quedado el cabello con los highlights o mechones. Como pueden ver le quedó muy espectacular. como nos ha quedado un color muy bonito, donde viene desde la raíz un poquito más oscuro y se va difuminando un poco. ok, y en la parte de encima, en la parte de encima le ha quedado super, en la parte de atrás le ha quedado super y en los lados. si lo recogemos de lado, este sería el efecto, ok, y en la parte del frente, en la parte de enfrente como pueden ver, si lo recogemos, se ve muy bien en los lados, en la parte de arriba y en el otro lado. ok, bueno espero les haya gustado, bueno espero les haya gustado el tutorial, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. bye bye, chao.